La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque, solo por si te noticias el reporte policiaco Nos encontramos en la avenida Itzáez, a un costado del parque zoológico del Centenario en donde podemos ver ambulancias paramédicos de la SSP así como personal de la misma corporación que necesitan apoyarnos en el tránsito vehicular ya que podemos observar que hubo un accidente de tránsito y vemos que es esta camioneta donde hay paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes están apoyando a las personas que se encuentran en el interior ¿Hay lesionados? No, gracias a Dios, no nos dan los impactos, no nos dan los que tienen ambulancias Ah, esa ambulancia estaba yéndose a... A Lorán A Lorán y también a Lorán Sí ¿Fue caramola? Sí, me lo pegué Solamente fue necesario pues esta... El traslado de fusil muy bien ¿Cuántas personas se hubiera dado? Sí, solo se hubiera dado Una señora que iba a tratar de la ambulancia Sí ¿Qué ocurrió más o menos? Pues realmente el chofer no previo que ya estaba en el alto y se impactó Y bueno, ahí tiene, esas fueron las palabras de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes nos compartieron parte de lo que ocurrió Vemos en este pues participó el vehículo con placas Y7U8573 del estado de Yucatán que se encuentra en la parte delantera A un costado Vemos que ya el flujo del tránsito está fluyendo lentamente Por lo que vemos que fue necesario La participación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Vemos que en estos momentos personal de la Cruz Roja en el estado Está trasladando a una persona que se encontraba en la unidad de Chucacap En la ambulancia de Chucacap A este vehículo de la Cruz Roja en el estado Vemos que la están subiendo ya a la ambulancia Para que sea trasladada al hospital Agustín Arán Para que pues sea atendida como es necesario También pues están tomando conocimiento el personal de la policía estatal Quienes hicieron ese llamado a la Cruz Roja en el estado Por supuesto, también vemos parte, elementos de la policía municipal coordinada de Chucacap Quienes estaban pues en esta unidad de ambulancia Vamos a platicar con ellos Bien, escuchamos las palabras de este elemento de la policía municipal coordinada de Chucacap Que nos compartió que pues fue precisamente la ambulancia quien se quedó sin frenos Y pues impactó con la camioneta que se encontraba en la parte delantera Lo cual hizo lo consiguiente con el vehículo que se encontraba pues adelante de él Vemos que pues algunos elementos están dirigiendo el tránsito vehicular Familiares de la mujer que estaba siendo trasladada al hospital Agustín Arán Pues ya ha ingresado a la ambulancia de la Cruz Roja Mexicana Vemos acá en la parte de adelante, mi compañero Eduardo Ceballos les estaba mostrando pues parte de este vehículo Las personas que se encontraban en esta camioneta Vemos que bueno, algunos cristales se encuentran en el suelo Y también la parte lateral a esta ambulancia del municipio de Chucacap Pues ha tirado líquido anticongelante Lo cual señala que pues este vehículo ya se encuentra en mal estado Vemos que en este momento ya se está tirando la ambulancia de la Cruz Roja Mexicana Llevando a esta persona que se encuentra lesionada Que pues estaba siendo trasladada al hospital Agustín Arán Después de un incidente en dicho municipio Y bueno, vemos que también está, como les comentábamos El líquido de freno prácticamente en esta avenida Itzáez Para SN Policíaco, Arturo Valadez y Eduardo Ceballos Y me despierta, la ley no se cansa La policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por 7 noticias, el reporte policíaco